Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca Hoy día vamos a revisar el tema del peso de las líneas Y normalmente, bueno, por lo menos a mí me pasa bastante que compro carretes, vendo carretes Y cuando compro carretes, a veces vienen con líneas, pero uno no tiene idea de qué línea es la que viene Por lo tanto, bueno, les voy a mostrar un método de cómo medir o determinar o identificar qué tipo o el peso de la línea que tienen Si es que tienen muchas líneas también puede ser un problema, especialmente si no las marcan Voy a dejar un link acá abajo de algunos trucos en donde pueden marcar las líneas para identificar el peso que tienen En términos generales, las líneas están definidas en peso por la asociación de vendedores de artículos de pesca o AFTMA Y van desde el 1 al 13 o 14, con diferencias de 20 grains entre ellas hasta la numeración 6 Y de ahí en adelante 15 grains y después un poquito más Una línea número 1 pesa 60 grains, una línea número 2, 80 como ven acá en la tabla del lado Y las diferencias o los rangos tolerables son los que se ven en esta columna Entonces, para poder determinar esos grains o el número de la línea Ese número es por el peso que tienen los primeros 30 pies de la línea Por lo tanto, además de una escala digital, se necesita una huencha que tenga pulgadas y pies Yo ya medí esta línea, aquí ya hay 30 pies, lo que vamos a hacer ahora es pesarla Esta escala digital la compré en IBEI y vale 5 dólares La ventaja de esta escala o de esta pesa es que tiene las unidades aquí Puedo tenerla en onzas, en grains, etcétera Si es que no saben o no tienen una escala para medir grains Lo que pueden hacer es medirla en gramos y después hacer la transformación Como por la fórmula que está aquí Yo ahora voy a dejar esto aquí Voy a dejar la tabla en cero Y vamos a pesar los primeros 30 pies de esta línea Como pueden ver, esta línea está marcando 86,7 grains Que está dentro del rango tolerable para una línea número 2 Y efectivamente, esta es una línea número 2 Si su balanza solo soporta gramos Son 5,5 gramos Y si es que uno lo multiplica por la fórmula que está aquí Obtenemos los 86,7 grains Si se fijan, es un método sencillo para identificar el peso de una línea Existe también un cuabén de una balanza con resorte En que el número de la línea está especificado en el tubo de la balanza Y sin embargo, he buscado en eBay cuando estaba en Estados Unidos La he tratado de pillar en los fly shops pero no la podíamos encontrar Así que finalmente me aburrí y me decidí Compré esta balanza en eBay como les decía Tema solucionado Espero que esta ayuda les haya servido para poder identificar las líneas Muchas veces, por lo menos a mí me pasa De repente las saco Se me olvidó de identificarlas al principio Con dos rayas Esto quiere decir para mí que es una línea número 2 Y si es que se me olvidó de identificarla Después está por ahí Nunca sé qué línea es Más o menos por el grosor Trato de cachar Pero finalmente para mí No las uso porque no sé efectivamente qué línea es Si les gustó este video Denle like Compártanlo con sus amigos Déjenme sus comentarios aquí abajo Si es que hay algún tema que no he tocado Y les gustaría que lo toque También lo pueden dejar ahí Nos veremos En una próxima oportunidad